Bueno mi gente, espero que todo esté bien. Estoy haciendo este video, este pequeño video, para mostrarles lo que me faltaba de la navidad, del patio de la cocina, de la cocina del patio, o sea, y el baño, que ya lo dormé también, y entonces mi bañito, y entonces quiero que lo vean. También quería mostrarles que ayer fue mi cumple, y aunque no estaba de ánimo o fiesta ni nada, pero bueno, mi hermano se me apareció con mi cuñado, con un quesito y eso de lado, y entonces ahí lo picamos, y les voy a enseñar unas fotitos ahí, para que ustedes las vean, ¿ok? Bueno pues entonces, miren como me quedó la cocina. Miren con mi cocinero de guardaespaldas. Miren como quedó ya todo, toda la cocina allá adornadita, la cocina del patio, para que ustedes la vieran también como había quedado. ¿Ven? Ya, completo. Ya todo está en últimas condiciones con la navidad. ¿Qué les parece? ¿Les gusta como quedó mi cocinita en patio? Yo espero que les guste. Bueno pues mira, ya les enseñé la cocina. Entonces ahora miren, ya el baño, que era lo que me faltaba, mi bañito, enseñarles que estaba de navidad también, ¿ok? Entonces ya, ya completo. Ahora sí ya, adorné todo lo que iba a adornar. Ya, el bañito ya está de navidad, ¿ok? Así que ya vieron todo lo que les enseñé de la otra parte de la casa, me faltaba el baño y la cocina en patio. Así que ya, me dirán ustedes si les gustó o no les gustó, ¿ok? Gracias. 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 Gracias.